Integrantes de antorcha campesina de diversas comunidades de los valles centrales de Oaxaca exigieron a las autoridades correspondientes la entrega de obra social en beneficio de las mismas en ciudad administrativa. Los inconformes señalaron que tienen proyectos y obra pública solicitada desde el año 2013-2014 y en el presente, sin que las autoridades le resuelvan nada. En esta ocasión una comisión se mantuvo a la espera de ser atendidos por el titular de coplade Gerardo Albino, de quien dicen solamente les ha dado largas para atenderlos. Exigieron servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, despensas para madres solteras, apoyos para el campo, entre otros, para localidades de Tlacolula de Matamoros, Ocotlán de Morelos, la Villa de Sachila, entre otros. Nada para nosotros, nada. Apenas si le ganamos sacar el agua. Es lo único que tenemos. Luz no tenemos. Pusieron alámaras solares, ya se descompusieron. ¿Quién nos hace caso para componerlas? Tenemos ahorita nada más dos, que eran seis. Y eso fue hace cuatro años. El gobierno pasa donde están los lugares bonitos. Mira, esta es la obra hecha por 2015, digamos. Pero no es cierto porque los pueblos están cada vez más jodidos. Destacaron que los políticos y servidores públicos solamente se acercan a ellos en épocas de campaña. Les prometen servicios y apoyos, los engañan con playeras, láminas, despensas y los invaden con propaganda. Pero a la hora de apoyarlos realmente, nada más los ignoran. Mencionaron el caso del actual diputado Freddy Gil Pineda, quien violentó oficinas de Ciudad Administrativa el pasado 24 de junio y arrojó gas lacrimógeno para exigir dinero para sus allegados y a este tipo de personas, dijeron, siempre les dan lo que quieren. El martes venimos, no estuvo acá, aquí nos había dado una cita y no estuvo. Y ahí nos fuimos a gobernación. Y por teléfono nomás nos dice que aquí nos va a atender. Y ahora no se presenta. No se puede exigir lo que es propiedad de nosotros porque nosotros pagamos impuestos y de esos impuestos pedimos una migaja porque ni nos van a dar todo lo que damos también. Y si nosotros como campesinos no trabajamos, ¿qué vale el gobierno? A ver, él no es nada y sin nuestros votos también el gobierno no vale nada. Y el gobierno vive allí donde está en esa mesa por nosotros, campesinos. ¿Cuántos millones no dieron allí para andar haciendo sus campañas? Y nosotros, pobres, a ver. Hay esas chichaderas de papeles que ponen en los postes, ¿cuánto no se gastan? Y lo que pide la gente es para que comen, no para la basura que tiraron ellos. ¿Y cuánto de dinero no se gastaron? Un pañuelito, un sombrero, es que no se dan una playera para su madre, que eran una playera. Pero ojalá saliera de su costo, de ellos, de su costo, pero ese de nosotros es que sale lo que nos dan, no de su costo. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias!